A la información, la Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo de cuatro cuerpos calcinados en la casa donde supuestamente fueron llevados los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, Jalisco. Los restos se encuentran bajo investigación para conocer su identidad. En total fueron cinco muchachos que desaparecieron el 11 de agosto. Y en la conferencia de prensa de Palacio Nacional, López Obrador habló de esto y negó que ayer, al término de su conferencia, se haya burlado de esta tragedia. Quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una burda manipulación. Ya no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso conté ese chiste. Y sin ningún fundamento, de manera perversa, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. El presidente se negó a ofrecer disculpas por este asunto. No tengo por qué ofrecer disculpas porque sencillamente fue un invento. Y estamos atendiendo el tema lamentable del asesinato de estos jóvenes. Del asesinato de estos jóvenes. O sea, el presidente ya da por hecho que estos jóvenes fueron asesinados. Cosa que evidentemente todos suponemos y, por supuesto, los indicios señalan eso, que habrían sido asesinados. Entonces, pero una cosa destacable. El presidente ayer evitó el tema. No quiso hablar del tema. Estos muchachos llevaban desaparecidos cinco días o más. Y el presidente ignoró el tema. Uno. Dos. Tampoco hemos escuchado del presidente un conduelo por esta masacre. No hemos escuchado condolencias del presidente, una posición del presidente por esta nueva masacre. Es interesante lo que dices, Alejandro. Es interesante lo que dices porque si bien está diciendo que no va a ofrecer disculpas, que es un invento, toda esta controversia alrededor de que si se burló, que no se burló, no formó parte de la conferencia el tema. No. No, 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 no. Y ahí sí es un... El tema fue ignorado completamente y hoy... Y eso, ni una vez que se note que le duele lo que está sucediendo con él. O sea, nada, nada. Hoy que se vio obligado a hablar del tema porque necesitaba defenderse, está bien, se defendió perfecto, muy bien. Pero tampoco expresó condolencias, ni un pesar por lo ocurrido. Lo que está pasando en tu país, al que tú manejas y que se estén matando así a la gente, un algo, un algo.